Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar a hacer un bizcochuelo de chocolate para hacer una torta como esta. Espero te guste. Para este bizcochuelo vamos a utilizar 5 huevos. Lo primero que vamos a hacer es separar las claras de las yemas. Las claras las voy a poner en el tazón de la batidora. Si no tenés batidora lo podés batir a mano tranquilamente. Yo en este caso lo voy a batir en batidora y vamos a poner las yemas en otro recipiente y las vamos a reservar porque las vamos a utilizar. Una vez que separamos las claras le agregamos media taza de azúcar. Acá en el video no me salió pero le agregué media taza de azúcar y lo batimos hasta llegar más o menos a este punto. Tiene que ser un punto en el que las claras cuando sacamos el batidor no caigan. Que queden bastante firmes. Por otro lado tenemos las yemas que le agregamos el resto del azúcar. En total vamos a utilizar una taza, media taza la vamos a utilizar con las claras y media taza la vamos a utilizar con las yemas. Batimos bien y agregamos media taza de leche. Volvemos a integrar y ahora lo que vamos a agregarle es una cucharada o dos de aceite neutro. En este caso yo le estoy agregando dos cucharadas. La siguiente es opcional. Para realzar el sabor y darle un poco más de color le puse una cucharada de café instantánea. Pero es totalmente opcional. Seguimos mezclando. Y lo que vamos a utilizar es harina leudante. Si no tenés harina leudante puedes utilizar harina cuatro ceros con polvo hornear. Vamos a utilizar una taza y media de harina leudante. Y la vamos a tamizar. La vamos a ir tamizando toda. Y una vez que esté toda tamizada, la vamos a integrar. Vamos mezclando de a poquito para ir integrando la harina. Ahí le había agregado una taza y ahora vamos a agregar el resto que falta. La media taza más. Esta es una receta muy fácil de hacer. Si bien tiene varios pasos, es muy fácil y queda súper súper esponjoso el bizcochuelo. Y acá lo que tengo es media taza de cacao amargo. Si no tenés cacao amargo, podés utilizar tranquilamente el cacao que se usa para la leche. No hay problema. Pero podés reducirle un poquito el azúcar del principio, ya que vienen azucarados. Bueno, agregamos el cacao amargo. Y acá vamos a empezar a mezclar. Es una masa que queda bastante espesita. Si bien que le falta un poquito de leche, que a mí me faltó, le podés agregar tranquilamente un chorrito, porque a veces depende del tamaño de los huevos, depende de todo. Entonces, no hay problema que le agregues un poquito de leche para conseguir esta consistencia. Bueno, y acá lo que hacemos es agregar las claras batidas a punto nieve. Y las vamos a ir integrando con una espátula. Con movimientos envolventes para que esta preparación se baje lo menos posible. De a poquito las vamos a ir integrando. Mientras integramos las claras, te invito a que te suscribas a mi canal. Abajo, donde dice suscribirte. Y si te gustó la receta, me dejes un comentario, me dejes un me gusta y la compartas con tus amigos. Bueno, acá, como ven, estamos integrando. Lo puse en cámara rápida para que sea más fácil el proceso. Agrego lo último de las claras. Y mientras te voy diciendo que lo vamos a llevar a un horno de 180 grados por alrededor de 40 minutos. La pinchamos con un palito y vemos si sale limpio el palito. Está perfecto. Yo voy a utilizar un molde de 26 centímetros, al cual enmantequé, le puse un papel madera, un papel manteca, volví a enmantecar y enhariné, pero enhariné con cacao amargo para que no quede blanco nuestro bizcochuelo. Bueno, acá ponemos el contenido de nuestra torta. Bueno, acá ponemos el contenido de nuestra torta. Aquí les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Aquí les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Se puede utilizar para rellenar o podés comerlo así tranquilamente. Que es un bizcochuelo súper esponjoso, súper húmedo. Queda muy, muy rico. Si te gustan los videos de bizcochuelos, en mi canal hay un montón. Tenés que ir a la parte donde dice videos y ahí vas a encontrar otros videos que he subido de diferentes tipos de bizcochuelos. Bueno, acá estoy cortando la segunda capa. Este bizcochuelo tardó 40 minutos en un horno de 180 grados. Yo por lo general lo cocino en horno eléctrico. Puede que en un horno común tarde un poquito menos. Acá les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Queda súper, súper húmedo. Un bizcochuelo que queda muy, muy rico. Acá les muestro. Bueno, y acá les voy a mostrar la torta que hice. Que la hice con dulce de leche y relleno de crema de café. Si les gustaría ver el proceso de una torta así, me los dejan en los comentarios. Y voy a estar mostrándoles cómo se puede llegar a hacer. Y los bombones también los hice yo para ponerlos de decoración. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. ¡Chau!